¿En qué consiste el bono de los 500.000 pesos? Bueno, es un beneficio, una transferencia monetaria que efectúa el gobierno a la clase media que tiene como por objetivo paliar los efectos que haya tenido la pandemia sobre los ingresos de las personas. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Todos aquellos trabajadores dependientes e independientes que en 2019 hayan tenido ingresos formales de entre 400.000 y 2 millones de pesos promedio mensual y que producto de la pandemia hayan visto mermados, hayan visto disminuidos sus ingresos en al menos un 30%. ¿Cómo postular a este beneficio? A través de la página del Servicio Impuesto Interno www.si.cl ahí hay un banner habilitado solo para realizar esta solicitud, se ingresa la cédula de identidad. Una vez que el Servicio Impuesto Interno acepta la solicitud, la Tesorería General de la República tiene hasta 10 días para efectuar el pago, como a través de un depósito en una cuenta bancaria o, en su defecto, a través de las cajas del Banco Estado en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!